Rubén Méndez, bueno, victoria 2-0 ante el área de club de fútbol, un poquito, ¿qué resumen hacemos del encuentro? Bueno, un partido complicado como todo, es verdad que nosotros estamos en una dinámica positiva, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que está muy bien entrenado, que tiene las ideas claras, que sabe a lo que juega, es un equipo que no para de trabajar durante los 90 minutos y creo que nosotros estuvimos bien, fuimos capaces de darle sentido al balón y con el paso de los minutos fuimos dominando situaciones y creo que, resumiendo los 90 minutos, el resultado puede ser justo. Bueno, ha comentado el míster de la Ría que sobre todo el tema de Rubén Rodríguez en el centro del campo, pues ha dicho que el rival haya dominado esa parcela del campo. Sí, todos conocemos a Rubén Rodríguez. Bueno, lo conocemos como interior, no como medio centro ahí organizador. Sí, es un jugador que tiene una experiencia enorme en el mundo del fútbol, todo lo que ha dado hasta ahora, pues le ha servido para tener esa madurez a día de hoy. No hay que olvidar que es un jugador que lleva varias temporadas sin jugar y nosotros sabemos perfectamente lo que nos puede dar y hay que verlo en el día a día, cómo está disfrutando y cómo nos está ayudando en todos los sentidos. La verdad que con Rubén Rodríguez, igual que con el resto de los compañeros, pues muy contento. No ha sido un partido con muchas ocasiones, pero el hecho de poder aprovechar las que tienes más claras también ha desnivelado este partido. Sí, es verdad que ellos defienden bien, son muy intensos, son capaces de llegar cuando eres capaz de combinar y de buscar espacios, ellos son capaces de volver porque físicamente están muy bien y sí, es verdad que tuvimos mucho la pelota, quizás nos faltó un poquito más de profundidad, de leer bien los espacios, pero no es fácil ante equipos que están bien ordenados y que saben defender muy bien, como en este caso lo isolaría hoy. Bueno, Ángel se ha tenido que retirar en los primeros minutos, ¿sabemos qué tiene? Sí, tiene un pinchacito, esperamos que no sea nada, más bien fue por precaución, él decidió parar y bueno, nosotros, tanto con Ángel como con todos, muy contentos, a ver si la próxima semana podemos seguir contando con él. En la tercera victoria consecutiva de este club deportivo títer, con los resultados de la noche de hoy, se coloca líder. Hacía mucho tiempo que un club deportivo títer no estaba líder de la primera regional, es verdad que solo se han disputado cuatro jornadas, pero bueno, eso supongo que también será una inyección de moral para el equipo. Sí, en el aspecto anímico, pues ver para arriba es bonito, como dices tú, pero bueno, esto prácticamente está empezando, queda el 80% de la competición, nosotros tenemos que disfrutar hoy y ya a partir del lunes pensar que tenemos que volver a entrenar bien durante la semana y que el viernes va a haber otro partido complicadísimo, porque si te fijas, todas las semanas ganar cuesta mucho, vamos a disfrutar hoy, como dije antes, y con los pies en el suelo y a seguir trabajando, que no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, ¿por qué sufre tanto Rubén Méndez en el banquillo? Pues sí, la verdad que lo paso fatal, es una faceta que tengo que mejorar, las situaciones de partido muchas veces me pueden y necesito esa pausa y yo espero que con la experiencia pueda corregir eso.